Desde aquí, me saludo a todos los michoacanos. Y aquí hoy en desarrollo agradecer la hospitalidad de esta tierra y de esta región del Estado. Estamos, amigas y amigas, a 17 días de ganar la presidencia de la República. Quiero agradecer con afecto, con respeto, la presencia siempre motivante, estimulante en este proyecto, de lo más bello de esta tierra. Saludos a las mujeres de Michoacán. Saludos a Zafoca. Saludos de igual forma a quienes ven en este proyecto la esperanza de un mejor país. Quienes se han sumado con realmente emoción, con ánimo y creen realmente en la visión y en el resultado que este proyecto tendrá.